Las autoridades que tenemos novedades con respecto a trámites, algo muy importante, que además hay que decirlo de forma gratuita. Así que bueno, Camilo, contanos un poco de qué se trata. ¿Cómo les va? Bueno, invitar a toda la comunidad a algo tan importante como es un operativo, o dos en realidad, operativo de DNI, dos días, martes y miércoles, que ahora les va a brindar detalles el director local de nuestro registro de las personas, y Alberto, que es secretario de Gobierno de la MUNI, que están bien empapados de esto, pero lo importante es que este operativo que hacemos junto al Ministerio de Gobierno, en cabeza de Cristina Álvarez Rodríguez, de la provincia de Buenos Aires, y que tanto tiempo tuvimos peleando para que venga asalto, lo que viene a hacer es hacer, a documentar a todo aquel indocumentado que tenga que hacer un cambio en el DNI de manera gratuita. Así que durante martes y miércoles en el Salón Blanco de la Municipalidad se van a estar tomando los trámites para garantizar ese derecho que es tener el DNI. ¿Con la vida del DNI? Bueno, buenas tardes. Tal cual decía Camilo, el operativo de documentación lo hace el registro provincial en forma conjunta con la municipalidad, que ha tenido la gentileza, como lo tiene siempre con nuestra delegación local, de colaborar en forma permanente, ofreciendo no solamente la gestión, que no es poca cosa, nuestras autoridades municipales, intendentes, etcétera, gobierno, el secretario general, que han trabajado en forma denodada para llegar a esta gestión que es importante para nosotros, de reforzar la tarea de documentación, que va a ser martes y miércoles, como decía Camilo, en el Salón Blanco, de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. El número de trámites naturalmente lo va a determinar la gente del operativo, que su encargado es el señor Gustavo Pastor Ibe, y que nosotros naturalmente como oficina local vamos a estar acompañando en lo que hace a partidas, en lo que fuera necesario, pero también es importante aclarar que este operativo, más allá de los DNI, como decía Camilo, que es importantísimo para la gente, reforzar esa tarea de documentación, también se pueden generar partidas de nacimiento, de función, de matrimonio, otros trámites, por ejemplo, certificados, extravíos, que naturalmente el registro brinda a diario a nuestras delegaciones, en este caso va a ser un operativo. Pero acá, naturalmente, uno que lo vive ya como funcionario del registro, debe hacerlo público, porque esto es lo que se nota a la luz de la gente, pero también hay que destacar, por lo menos a mi persona, desde que estoy a cargo de la delegación, la presencia importante, destacada y continente permanente de la municipalidad. El registro para nosotros, la municipalidad es nuestro corazón, porque es la que nos sostiene, con recursos humanos, tecnológicos, realmente para nosotros es importantísima la presencia del Estado municipal, como nos ayuda para nosotros brindar a la comunidad la mejor atención en el registro, en este caso en la delegación de asalto. Por supuesto que sin el registro provincial, que son los que nos proveen el material, la información, las herramientas, no sería nada serio. Pero esto demuestra lo que es una tarea en conjunto, en equipo, entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, para brindarle la mejor calidad a lo que hace la documentación a nuestros ciudadanos de asalto. Bueno, no, no mucho más para agregar, simplemente recordarle a la gente, a quien se convoca, el día martes y miércoles, la semana que viene, que son los dos únicos días hábiles que tenemos la semana, convocarlos al Salón Blanco de la Municipalidad, donde se va a hacer el operativo, de las 10 de la mañana hasta las 15 horas, y el mensaje del Intendente, junto con Camilo y todo el equipo de gobierno, es que se acerque la gente porque es una oportunidad para, como decía Camilo, identificar, documentar y hacer todo aquel trámite que a veces nos queda lejos o nos queda costoso. En este caso, la provincia, por gestiones del Intendente y Camilo, le acerca gratuitamente la posibilidad de acceder a estos importantes documentos. Así que están todos convocados martes y miércoles, a partir de las 10 de la mañana, en Salón Blanco de la Municipalidad de Salto. Muchas gracias.